Vamos a recordar, vamos a cantar Si, que se puede morir Si, que se puede morir Las ojos en la guitarra no pueden ir a niñor Si, que se puede morir Las ojos en la guitarra no pueden ir a niñor Morera 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 No puedo olvidarla No puedo olvidarla No puedo olvidarla No puedo olvidarla Hay un ministro de los lagos Morera 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!